Todos son talentosos, el simple hecho de estar aquí, presentarse, estar en una tarima ante muchas personas que vienen acá... No es fácil, no, por supuesto que no, no es nada fácil. Entonces, esperamos que ustedes estén de acuerdo con esto que nosotros hemos decidido dentro de nuestra idoneidad en cuanto a este tema de la música. Entonces, espero que les guste y que sea de su agrado también el veredicto que nosotros, el jurado, hemos escogido. Muchísimas felicitaciones a todos, todos son ganadores, todos lo hacen excelente. Para ser honestos, seguimos pensando de que hay muchas parejas que creo que deberían ser solistas, algunos, porque el hecho de hacer un dúo tampoco es fácil, acoplarse, tener esa química musical tampoco es fácil. Entonces, un aplauso para todos ellos que están aquí. Y a continuación, Davis León de Radio Tiempo les va a dar entonces el veredicto final. Antes que nada, el Gordy tiene a sus pies los objetos que les entrega Radio Tiempo, por favor, me ayuda a entregarles tanto el MOOCs, pues ya veo, ven aquí, demuestra lo que es los paraguas, y hacemos entrega a cada uno de ellos para que me puedas ayudar a enviar el... con la entrega de esto, los paraguas, y pues obviamente también ahí estamos entregando. Ya leí la muestra, se nos queda, pero no hay problema. Ahí estaremos entregándoles el resto. También los paraguas, los MOOCs, las camisetas ya se las entregamos, se las vamos a llegar. Hay que resaltar algo. Un primer y un segundo lugar, ya habíamos dicho los premios. Recuerden que el jurado tiene unos parámetros, que a diferencia de ustedes, que le da el favoritismo a cada uno de los que ustedes vienen a apoyar, ellos tienen esos parámetros. El movimiento del escenario, el compás que llevan con la canción, y las letras que se está presentando con el karaoke. Y además de eso, también ofrecemos otros puntos que se les ofrece a... lo que se les está dando a la sumatoria. Por eso, ya seleccionan, ya con la firma aquí presente, y también sus autorizaciones para entregar los ganadores, primer y segundo lugar. Gloria, por favor, nos dice el segundo lugar de esta final. Solo hay primer y segundo lugar. Efectivamente. Correcto. ¿A quién se le otorga el segundo lugar? Gloria, adelante. El segundo lugar es para una pareja bastante particular, una excelente expresión corporal, Fernando Mora y Maritza Ávila. ¡Puerte el aplauso a que se escuche, por favor! ¡Puerte el aplauso a que se escuche, por favor! ¡Puerte el aplauso con el ganador, Gloria! ¡Dígame quiénes son! Y el primer lugar es para Amelia Herrera, el primero pasado. ¡Puerte el aplauso para ellos, los ganadores de la gran final, de la propuesta y el karaoke, aquí en el Centro Comercial Paseo de la Casilla de las Felicitaciones. Ahí se está dando la muestra de las fotografías para la entrega de estos momentos que no se olvidan. Estamos aquí para ustedes. Agradecimientos por el apoyo. Sigan escuchando Radio Tiempo. Estaremos entregando más actividades, más eventos. Agradeciendo al Telefil por el sonido. El jurado que estuvieron haciendo con nosotros. David Quintana, también estaba Lendier. También estaba Javier. Y Gloria, del jurado.